El partido COPEI rechaza la visita del presidente de Cuba, Raúl Castro, a Venezuela. Guales Camansi, desde El Bosque, nos cuenta más. Sí, gracias, muy buenas tardes. Con un fuera de Venezuela, el partido COPEI rechaza la presencia del presidente Raúl Castro en nuestro país. Ellos no están de acuerdo con la realización de un desfile militar para conmemorar un año de muerte al presidente Chávez, ya que en las últimas tres semanas, 18 personas han muerto en protestas. Y le decimos que se vaya para afuera, Raúl Castro, que se vaya para afuera la inherencia cubana. En Venezuela estamos en crisis porque hay un gobierno que no quiere escuchar al pueblo. Hoy nos preguntamos, por ejemplo, por qué hay un desfile militar. ¿Será que ese desfile militar es por el desabastecimiento, por la escasez, para celebrar la cantidad de torturados y detenidos que ha habido en estos últimos días, las protestas que se han suscitado en Venezuela? Desde el partido COPEI reiteraron que ningún miembro de la mesa de la unidad va a ser parte de la conferencia de paz que ha mantenido el gobierno desde la semana pasada. Guala Escamansi, Noticiero Benevisión.